Vamos a bailar, es el tema que nos dice Bueno pues esta canción para el Sinaí Asensio Que hoy cumple sus 20 años de edad Vamos a bailar Vamos a bailar ¡Venga! ¡Sale! ¿Cómo dice? ¡Habrá paso! ¡Habrá camino! ¡Hijo el papi Skipper! ¡A saludar a su padrino! ¡Primos locos! ¡Con pis! Skipper Perro peligro Soñador del huevo ¡Pleve Puchi! ¡Para encima! ¡Pato Chazo! ¡Papato Chazo! ¡Pato Chazo! ¡Pato Chazo! ¡Ahora corregidos y aumentados! ¡Niño manos! ¡Royer! ¡Quiero Chilonid! ¡El payaso niño! ¡Pacrucito! ¡Señador! ¡Scooby! ¡Espogia! ¡Maya! ¡Hombre, duende, graffiti, pecador, abuelo, Rayet! ¡Bamba, mi día! ¡Batochas! ¡Batoche! ¡Batoche, gatos, cegados! ¡Narga, dices! ¡Locos, pero locos! ¡Jolito! Y esto es el... ¡Récord! ¡Venga, para! ¡Miacados, monqui! ¡Terco! ¡Ellos son... ¡Otra cosa, señor! ¡Ellos son 100% fantocheros de coraza! ¡Con la bendición de mi madre! ¡El perdón de mi padre! ¡Ser es cuadrón! ¡Haz a la madre! ¡Para la raza loca! ¡Miquel! ¡En convoco al chaval grafitero! ¡Wipo, latoso, bifi! ¡Gasper, Rayet! ¡Morro, morse, peluche! ¡Allá, ché, me defensa! ¡Fa, fa, 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 fa! ¡Doche! ¡Órale! ¡Baila! ¡Batos locos! ¡18! ¡Chicano Scooby! ¡Azteca! ¡Niño malo loqui! ¡Hacha! ¡El Pider! ¡Blo! ¡Niño de Madroso 96! ¡Hueso niño sin amor! ¡Puro vato loco ese! ¡Alguito de la guerra! ¡Y toda la raza! ¡Loca, loca, loca, loca! ¡Fa, fa, fa, fa! ¡Venga! ¡Cum, cum, cum! ¡Si quieres ser 26! ¡Va a ser placasos! ¡Esta noche el masacre! ¡Cachizay con Cholito! ¡Esposa! ¡Chamacón! ¡Para crucinos, clavos, quíge! ¡Ese coronel, güey y lágrimas! ¡Toda la vida loca! ¡Cum, cum, cum! ¡Cum, cum, cum, ya! ¡Pan, pan, 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 panoche! ¡Venga los pitugos 22! ¡Papisa, ardilla! ¡Carly, Gasper! ¡Soñador sureño, fregón Jordan! ¡Lágrimas, duende, payasín, anti! ¡Banda, pueblo, mano! ¡Darkin! ¡Dracula! ¡Una vez más! ¡Pan, pan, 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 panoche! ¡Esta noche dicen! ¡Hijos de Nadie! ¡Para Azteca! ¡Para Escuevo Insistoso! ¡Sanco Soñador! ¡Vagabundo! ¡Para Skaby Jerry! ¡Kiki Rami! ¡Panjabrito Morri! ¡Pernurita! ¡Perry Ñuñez! ¡Pan de Huesos! ¡Todos los niños! ¡Fan, fan, fan! ¡Doche!